Ecanelo que te pasa con Messi, ojo con meterte con Leo porque si te metes, con el te metes con todos los argentinos, Messi no esta solo nos tiene a nosotros y tambien a todos los jugadores del free fire, comenten quien esta conmigo para defender a nuestro Leonel Messi. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!